En 48 horas, es decir, hasta el viernes 5 de enero, se amplió la detención de uno de los dos detenidos por el robo perpetrado en dependencia del edificio municipal de Ancudo. Hecho acontecido, se estima durante el reciente fin de semana de Año Nuevo. De los dos detenidos por efectivos de la PDI, un hombre y una mujer, el Juzgado de Garantía de Ancudo acogió la prisión preventiva para el imputado de iniciales MM, quien, según los primeros antecedentes de la investigación, sería uno de los autores materiales del atraco. El que hubo detenido, que hubo privado libertad, se amplió su detención para efecto de esta causa, el tenido otra causa pendiente en Quillón, para ver la formalización de esta persona el día viernes. Acá obviamente hay algunos análisis que están pendientes, pero hay otros que ya se han hecho, acá hubo un trabajo bastante exhaustivo, integral, diría yo, de la Policía de Investigaciones, tanto local como también la Viro de Puerto Montt, que en definitiva es la encargada del caso, la brigada de robo, con apoyo del laboratorio de Criminística de Puerto Montt. Entonces, igual destacar el trabajo de ellos, porque a raíz de aquello, por las instrucciones dadas por este fiscal, se produjeron las indagatorias, en definitiva se consiguieron las órdenes para poder lograr la detención. Tiene este momento el que figura como uno de los autores materiales del hecho que el imputado que quedó actualmente detenido, y cuya formalización definitiva se tendría que hacer el día viernes. En cuanto a la mujer detenida en el procedimiento de efectivos de la PDI, ésta quedó en libertad, pero sujeta a una serie de medidas cautelares, todavía su presunta participación en el delito de receptación. Figura con una responsabilidad solamente de haber sido encontrada con una especie, esto es una responsabilidad por receptación. También a mí nos pedió originalmente la impresión de la detención, por chequear algunos antecedentes, el tribunal no dio aquello, por esa razón que nosotros procedimos directamente a formalizarla por el delito de receptación de una especie que fue encontrada en su domicilio. Ella menciona, en todo caso, una persona de acceso femenino, menciona que este pie se le había justamente llevado al imputado que está en este momento privado de libertad y cuya ampliación de detención se dio a lugar por el tribunal. Así que ya quedó con distintas medidas, con una firma periódica, no puede acercarse a la municipalidad, a lo menos que trate de realizar algún trámite necesario, tampoco puede comunicarse con personas que hemos mencionado como testigos, que también pueden gerar algún tipo de diligencia posterior, tampoco puede salir del país. No descarta al Ministerio Público sumar nuevos imputados en la causa, esto conforme la investigación inicial del caso, aspecto que fue valorado desde el municipio local, atendiendo que si bien no hubo una cuantía mayor en dinero en efectivo, sí el hecho generó daños de consideración en el recinto, además del impacto que eso generó en el funcionamiento municipal. Aquí se ha generado una conmoción pública, el municipio es un establecimiento de servicio a la comunidad, y la verdad es que el no atender en el día de ayer, durante todo un día a nuestra comunidad, generó un problema que a nosotros nos parece grave. Acá ha habido daños al interior del municipio que es bastante fuerte, cajas fuertes que fueron desarrajadas completamente con el método del oxicorte, y que de alguna u otra manera significan que en nuestra ciudad también se están cometiendo ilícitos de una mayor connotación, y que preocupa, por cierto. En cuanto al único imputado detenido, a 24 horas de ocurrido el robo, se indicó que éste deberá comparecer en Quellón durante la jornada del jueves, donde tiene causa pendiente por un delito similar. En esta misma línea, la PDI trabaja en establecer la participación del imputado en otros posibles hechos directuales, registrados en la comuna en fecha reciente, conforme el detalle de algunas especies que fueron incautadas tras cumplirse la orden de entrada y registro a su domicilio. Se encontró dentro del domicilio al menos una especie que estaba vinculada al delito de robo en lugar no habitado de la municipalidad, y otras evidencias que están asociadas a otros delitos que habrían ocurrido en esta comuna o en otra. Eso lo va a dar el periodo de investigación que haya determinado el juzgado de garantía. A la espera de la formalización de cargo fijada para el viernes, el municipio de Ancud indicó que a través de su asesoría jurídica estudiará la forma de hacerse parte de la causa una vez fijada esta primera etapa de la investigación del robo.